Me pasé Minecraft, pero hay más crafteos raros. Aquí estamos ya y voy a poder craftear más cosas raras, pero de hecho estoy en un spawn muy malo. Hay madera por acá y por ahí veo un barco, así que directamente amigos me voy para el barco. A ver qué tenemos por acá, vamos a abrir esto de aquí. Tenemos uno de hierro nada más, un poco de comida, yo creo que nada más. Y de este otro lado tenemos un tesoro oculto. O bueno, no pienso que me haya salido muy bien venir para aquí al barco. Eso sí, voy a regresarme ahora sí por un poco de madera. Y listo, ahora sí voy a descraftearme esto, me hago, ya saben, una mesa de crafteo y unos palitos. Y de aquí vamos a poder ver qué es lo que me puedo craftear y de momento ya empiezo a ver cosas raras. Por ejemplo, espada de mina, que se craftea con uno de netherite. También por acá veo... ¡Toma! ¡Ja! ¿Qué es esto? ¡Incluso puedo craftear bedrock! Ok, este me suena porque no lo crafteé en el pasado, pero esta vez sí lo voy a hacer. Este arco se llama Fuegarco Lugo 51, pero el único que puedo craftear es este barco raro, que dice que es un balquito normal. Así que lo voy a craftear y también me voy a hacer un pico. Y antes de agarrar un poco de piedra, quiero ver lo que hace este barco, ya que me recuerda mucho al sponsor del día de hoy. World of Warships. Este juego, amigos, es completamente gratis y está disponible para computadoras, celulares, Xbox y PlayStation. Es un juego de guerra naval con más de 40 mapas para disfrutar. Puedes seleccionar diferentes tipos de barco, por ejemplo, acorazados, portaaviones, cruceros o mis favoritos, los destructores. Y si te gustan las profundidades, sumérgete con los submarinos. También, todos los meses publican nuevos contenidos y hacen eventos súper divertidos, por ejemplo, Godzilla vs Kong, Transformers, Popeye, Azur Lane y muchos más. Así que te invito a que te descargues World of Warships, link acá abajo en la descripción. Y si eso no fuese poco, no olvides usar el código BRAVO durante el registro para recibir completamente gratis 1.500.000 créditos, 500 doblones, cuenta premium durante 7 días y una nave. Todo esto completamente de regalo. Así que, amigo, no olvides descargarlo ya que apoyarías mucho a este canal y te divertirás. Link acá abajo en la descripción. Descárgalo. Ok, y ahora sí vamos a probar lo que hace este barco. Muchas gracias al sponsor ahí por el video. Y, oh, wow, 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 wow. ¿Qué es esto? Estoy congelando todo absolutamente. ¡Y vuela! Ok, me gusta, me gusta mucho este barco. Voy a poder, literalmente, moverme por todo Minecraft muy rápido. Y simplemente es el primer crafteo que acabo de hacer. Pues nada, nos ponemos a volar por acá. Y directamente voy a intentar buscar una mina como, por ejemplo, esta de aquí. Déjame, me bajo por acá. Rompemos esto así. Perfecto, el barco lo agarramos, que es una parte muy clave. Bien, y me pregunto también si me servirá para hacerme water drops así. Oh, ok. Ah, no, no sirve. Me hice daño de caída. No, no sirve. Vamos a romper esto por acá. Sí, perfecto. Y ahora mismo. ¡Uy, qué buena mina que acabo de encontrar! Pues nada, me voy a llevar esto por aquí para hacerme ahora sí un pico de piedra. Que literal, estamos empezando apenas. Me hago el pico por aquí. Y ahora mismo me llevo mi mesa de crafteo. Que, por cierto, ¿qué cambio acabamos de hacer, eh? Quiero ver también qué crafteos hay. Porque, ¿cuál va a ser el siguiente que me haga? Recuerden que son crafteos raros. Voy a poner esto acá. Y creo que el siguiente crafteo va a ser... Todos son difíciles, la verdad. A ver, el arco necesito una bola de fuego que consigo en el Nether nada más. Lo que puedo hacer es este. Tomahawk que dice, esta hacha nunca te dejará. Ah, y también hace daño. Ok, me sirve. Así que el siguiente crafteo va a ser esta hacha de ahí. Para ello necesito diamante. No sé cómo la voy a hacer porque no tengo ni hierro. Mira, justo acá. Hierro. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a agarrar esto así. Y de hecho, no. Voy a tirar este hierro aquí. Pongo mi barco volador. Y me voy a ir volando hacia afuera de la mina. Porque recuerden que puedo volar. O sea, puedo encontrar una villa por aquí súper cerca. O de hecho, también voy a irme a buscar esto de acá. Ya que en este tesoro puedes encontrar hierro y cosas para hacerte mejores cosas. El tesoro tiene que estar justo aquí debajo. Acá. Vamos a romper mi barco. Vamos a hacer el truco este del F3 para encontrar el tesoro. Y en teoría debe de estar justo aquí. Si no me equivoco, el tesoro está aquí. Perfecto. A ver. ¡Uy! Tenemos hierro, TNT y comida. De verdad que fue muy buena idea venir por este tesoro. Vamos a subir por aquí así. Bien. Ponemos la mesa de crafteo y rápidamente me hago el pico de hierro. Y ahora mismo ya se me hace más fácil encontrar el diamante. Ya lo puedo minar. También un hacha me voy a hacer que es importante. Y una cubeta. Que por cierto, acá veo que hay otra cubeta. Y cubeta curset. Ok, pero voy a necesitar un montón de hierro para hacerme esa cubeta curset. Vamos a agarrar agua aquí. Ponemos mi barco así. Y ahora mismo nos regresamos a una mina. Por aquí tenemos que estar muy cerca. Aquí está. Aquí está la mina. Aquí está la mina. Vamos a bajar directamente aquí. Regresé ahora sí con un montón de cosas, ¿eh? Ahora sí, ya muchísimo mejor de lo que iba. Recuerden que tenemos únicamente un objetivo y es encontrar diamante. La mina va bajando por acá. Así que voy a poner esto aquí así. Dejé mi agua por error y voy a bajar junto con la mina. Y por aquí tenemos un spawner. Les digo, no me puedo quejar. Me están saliendo las cosas muy bien. Vamos a romper el spawner este. Pasamos en medio. Y nos deshacemos a los zombies sin que nos toquen ninguna sola vez. Vamos a ver este cofre. ¿No tenemos manzana de Notch? Sí, genuinamente no me puedo quejar. Me están saliendo las cosas muy bien. Vamos ahora sí a buscar un diamante porque siento que estoy teniendo demasiada suerte el día de hoy. Sé que dije que no iba a conseguir nada de hierro, pero sí necesito para hacerme las cubetas estas. La cubeta Curset que se llamaba. A ver, por aquí tenemos hierro. Vamos a minarlo. Y también a seguir nuestro camino porque recuerden, necesitamos diamante. Ah, justo llegué al final la mina. Hay demasiados mobs. Y estoy perdiendo mucha vida y no tengo comida. Oh, gracias zombie, gracias. Para decirte que si ayudaste mucho, sí me sirve esa comida que me diste. Oh, no, esqueleto. No, 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 no. Tengo que alejarme. Parece que llegué a la mina en la que menos hierro. Ay, no, no hay nada de hierro. Justo lo que necesito. Mira, voy a llevarme una cubeta de lava porque nunca viene mal. Y aquí encontramos hierro. Es el tercero apenas diamante. ¿Qué? ¿Cómo? Ok, pues tenemos diamante. Tenemos hierro. Es una mina muy grande de diamante esta. Voy a meterme acá incluso. Regenero vida. Tapo aquí. Y me encuentro este diamante de acá. No me lo puedo creer. De verdad que no me lo esperaba. Yo, yo, generalmente me quedé ahí por el hierro. Y por acá conseguimos más. Ok, vamos ahora sí a craftear esto que era así. Ah, no tengo madera. O sea, tengo esta, pero no tengo la madera sin craftear. A ver, con el diamante voy a hacerme un pico. Y por qué no, un hacha también. Ahora sí me llevo la mesa de crafteo. Me llevo eso también de acá. Y tenemos que subir, amigos. Me va a salir mucho el barco. Voy a subir con el barco. Cuidado que el barco va completamente rápido. Y por aquí salimos. Ey, el barco es una locura lo que me ayuda. Y lo que me hace mejorar en Minecraft, eh. El barco, el ítem más OP. Dale like si tú también crees eso. Ahora sí, recolectamos madera. Y antes de que me explote este creeper, me lo destruyo. ¿O no? Bueno, me ayuda a recolectar un poco más de madera. Pero con esto, voy a poner esto aquí. Y me hago el hacha esta que era... ¿Cómo era el hacha? No, creeper. Creeper, por favor. Ay, no puede ser. Bueno, ahora sí ponemos la mesa. Y me hago el hacha que era justamente así. 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 Eh, no me acuerdo de cómo se crafteaba el hacha, gente. ¡No me lo puedo creer! ¡Necesito un diamante más! ¡Me confundí! Ay, regresamos a la mina. Y sin trolearla, me crafteo esto que se llama un tomahawk. Y dice, esta hacha nunca te dejará. Ah, y también hace daño. Ok, perfecto. ¡Oh! ¡Y mi hacha! ¡Ya me dejó! ¡Ah, regresó! Ok, entonces, ¿cómo le tiro? ¿Así? ¡Sí! Ey, esta hacha puede valer un montón, ¿eh? Le pego y regresa hacia mí. Miren, ahí viene hacia mí. Ok, esta hacha muy buena. 10 de 10, la verdad. Pero sigue ganando el barco. El barco es una locura lo que hace. Eso sí, ahora no quiero perder más el tiempo. Así que voy ahora sí a agarrar un montón de hierro. Pero antes, déjame me destruyo a estos porque me están costando una locura. Pero recuerden, el objetivo ahora es hierro. Ahora sí, ponemos la mesa esta. Me hago un horno. Ponemos el horno acá. Y me cocino el hierro este que tengo. Bien, tenemos 32. No se cocino todo. Pero está bien, no pasa nada. Es un montón de hierro. Ahora sí, voy a hacerme las cubetas que necesitarían 9, no. 8 cubetas. Y también necesitaría un montón de agua. Así que primero que nada, voy a agarrar esta agua de aquí. Dejamos mi lava. Me llevo mi agua. Y solo para ocupar estas zanahorias de la mejor manera, voy a hacerme unas zanahorias de oro. Y así tenemos la mejor comida de Minecraft. Y ahora sí, tenemos que subir, pero déjame... ¡Oh! Me destruyó el esqueleto de un solo golpe. Espérate, esto puede ser muy OP, ¿eh? ¡Oh! Ah, ok, ok. A ver, ¿se estaba como cargando esta arma o qué? Ahora es super OP y antes no hacía nada. ¡Sí! Ahora es super OP. Vamos a probar con este creeper también. ¡Uf! Le pegó en la cabeza. Y a este otro creeper también. Ahí, ¡pam! Bien, me estoy divirtiendo demasiado ahora mismo, ¿eh? Voy a parecer que estoy jugando en Pacífico, ¿eh? O sea, de tanto que estoy destruyendo a todo el mundo, no tengo casi mobs en el mundo. Por aquí encontramos otra agua más que me puede servir y me va a servir un montón. Aquí está. De aquí viene el agua. Vamos a tapar esto de acá. Y nos hacemos un agua infinita. Ahora sí me crafteo la cubeta esta. Ahí está. Se llama Cubeta Cursor y dice, este cubo funciona en todas las dimensiones. Sí, en todas. No te lo puedo llegar a creer que es una cubeta que funciona en el Nether. Gente, no te lo puedo llegar a creer. La tengo que poner a prueba. Y ahí necesito ir al Nether. Necesitamos lava. Y para la lava hay que bajar. Ok, aquí ya bajé y no tengo lava. Creo que fue un gran error bajar. Pero no pasa nada, yo confío. Yo confío, gente. Por aquí tenemos una piscina de lava. Esta me viene aún mejor de lo que ustedes creen. Y ahora ya saben, me hago un portal de los que a mí me gustan. Ponemos el agua acá. Quitamos esto. Así, bien. Y me hago una L así. Dos bloques aquí. Y tapamos esto. Y ahora sí me voy haciendo el portal este. Muy rápido hacia el Nether. Ya está. Listo. Tenemos el portal. Que tengo que irme muy rápido aquí. Porque de verdad que quiero ver cómo funciona esto de que el agua funcione en todas las dimensiones. ¿Qué? Diamante ahí. Diamante ahí. Me sirve. Pero antes me deshago a este de acá. Y me deshago también a este de ahí. Oh, me esquivó el golpe y todo. Deja que me regrese mi mazo y te deshago acá. Bien. Ahora sí me llevo el diamante. Mira, por acá tenemos un Enderman. ¿También funciona con el Enderman? Sí. Funciona. Me voy a agarrar por acá un poco de grava. Porque necesito un mechero de carácter importante. Lo necesito ya. Y no aparece. Parece que tengo muy mala suerte. Bueno, eso lo estoy diciendo con dos diamantes agarrados. Ah, mira. Aquí está. Bien. Ponemos esto acá y esto acá. Me hago el mechero. Y ahora, amigos, tenemos una misión. Irnos al Nether. Sí. Sé que no voy muy bien de comida. La verdad. Pero no pasa nada. Creo que no pasa nada. Bien. Estamos ya en el Nether. Y fue un mal spawn. A ver. ¿Cómo le voy a hacer para irme de aquí? Si no hay ningún lugar para salir. Oh, el barco. Mi barco. Me voy en barco, gente. Perfecto. Ah, qué bueno. Qué fácil fue esto, ¿eh? No hemos probado todavía lo de la cubeta. Quiero probarla. A ver. Voy a parar justo aquí. Ponemos la cubeta aquí. Sí. Oh, el Nether. Ok. Esto sí completamente que es muy raro, ¿eh? Esto es muy raro. No. Ouch. Ah, estoy muy bajo de vida, gente. Déjame como un poco por acá. Y me voy en mi barco. Nah, una locura. Eso es demasiado. Eso es demasiado, demasiado. Uy, cuidado con el lava aquí. Estamos cargando nuevos chunks. Oh, fortaleza. Y me dio un logro y todo. No sé si quiero la fortaleza primero. Parece que... No sé. A ver. Voy a probar cómo me va con la fortaleza primero. Voy a romper esto por acá. Uh. No, no, no. Fortaleza primero, no. Me voy. Me voy en mi barco. Una disculpa, amigos. Me voy. Pero eso sí. Me voy a guardar las coordenadas de esta fortaleza. No. Yo voy a la lava. Uh. ¿Qué? Oh, la lava se convierte en obsidiana. Increíble. O nada. Básicamente, soy inmortal. Mira, literal. No estoy jugando ni con las manos. Qué fácil se está poniendo este Minecraft, ¿eh? Creí que iba a ser algo más raro. Bueno, a ver. Es muy raro lo que está pasando. Pero creí que iba a ser más raro. No sé por qué. A las afueras del Nether tenemos un bastión, amigos. Bien. Está cerca de la fortaleza, lo cual viene bien. Vamos a subirnos acá. Rompemos esto. Y ahora sí, a lootear el bastión que me va a dar los dos crafteos que me hacen falta. Me tiro aquí arriba. Me llevo este. Y luego, aquí, me llevo este de acá. Perfecto. Vamos a hacerme también acá. Antes de que me pegue este piglin, me hago un casco y me lo pongo para que no le haga nada a mí. Perfecto. Bien. Pero vamos a ir preparando para cuando vengan los piglins. A ver, les tiramos un poco acá esto. Subimos aquí así. Tapamos esto y tapamos esto acá y este aquí también. Les empezamos a tradear con este oro. Y ahora a este piglin de aquí me lo tengo que destruir con esto acá. Uf. Y me voy a comer la manzana de noche. Sé que fue un gran desperdicio esta manzana. Pero, gente, necesitaba tener vida. Lo único que me falta ahora es recolectar los oros estos que están por aquí para tradeárselo a los piglins. Pero ya. Ya estoy muchísimo mejor de a como estaba. Uf. Acá hay un montón de piglins estos malos. Me tiro por acá abajo. Perfecto. Les tiramos un poco de oro a esto para que no se molesten conmigo. Me descrafteo esto así. Me deshago a este. Me deshago también a este de aquí. Si le llego a pegar. Ahí está. Le pegamos. Qué control que le tengo a Minecraft ahora mismo, ¿eh? Dejamos esto. Me llevo esto. Me llevo eso también. Por aquí nada que me sirva. Y antes de ver qué es lo que me tradean estos, tengo que tirarles un poco de oro acá. Construirles un pasillo para que vengan. Le pego a uno para que vengan. Ahora sí. Me pongo a tradear ahora sí con ellos. Bien. Ven, tradeen, amigos. Tradeen, tradeen, tradeen. Gracias. Bienvenidos. A ti. Te destruyo. Y mientras voy agarrando los oros de acá. Ya digo, gente. Esto facilito. Y más con los ítems estos raros que tengo el día de hoy. A ver. Les tiro estos de oro aquí. Bien. Este piglin ya no está molesto conmigo. Pero voy a venir a buscar este oro que casi nadie se sabe. Que está muy oculto. ¡No! Pues bueno. Por eso nadie. ¡No! Mi pico. También lo tiré. Pues bueno. Ponemos agua y nos bajamos por las cosas. Agarramos el pico. Y ahora sí. Me tiro para acá. Y agarramos también este de aquí. Vamos a ver qué es lo que me están tradeando. Recuerden que necesito esto. Firees me sirve mucho. La resistencia contra el fuego. Perlas también. Tenemos perlas. También bloques me sirven. Y obsidiana que es muy importante. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno. Estas botas me sirven. Y de este otro lado. ¡Netherite! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Bien. Tenemos más oro por acá. Gente. La nether me acaba de caer como anillo al dedo. Me viene muy muy bien. A ver. Aquí tenemos perlas. Bien. ¡Ay no! ¿Otra vez tú? No aprendes ¿verdad? No aprenden. No aprenden estos. Ahí está. Lo deshacemos. ¡Au! ¡Ah! Me pegó porque tengo lleno el inventario. Bien. Tenemos otra de Firees por acá. 16 perlas. Vamos a agarrar esto así. ¡Uh! Tenemos muchas perlas. Dos stacks de perlas. ¿Qué es esto? Soy Dream. Agarramos los Fireballs estos que son muy necesarios. Y ahora sí. Nos vamos para abajo a buscar un poco más de cofres. Ya que aquí gente hay cofres y yo necesito comida. Y en estos cofres puede haber comida. Así que vamos a poner esto acá. Y voy a bajar. Con cuidado así bajamos. Y bajamos acá. A ver a estos. Me los tengo que deshacer. Bien. Y revisamos estos cofres a ver qué tienen. ¡Uf! Cosas de diamante. Bien. Me las pongo. Tenemos más oro por acá. Pero no necesito oro. Esto así. Esto así. Bien. Hierro. Y ya de esto no ocupo nada más. Literal. O sea. Ya no ocupo nada más. Piglin. Por favor. Déjame. Vamos. Déjame. 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 Pongo mi barco y me voy. Barco. No. No. Barco. 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 Me acaba de trolear el barco de una manera. Y aparte se me quemó. O sea. Qué cosa más troll que me pudo hacer el barco. ¿Sabes? Todo lo troll que me pudo hacer me lo hizo. Tengo poca vida. Y ahora necesito irme a un bastión. Con poca vida gente. Bueno. Me voy a formear esto por aquí. Que me pueden dar comida más adelante. Creí que lo tenía todo ganado. Y mira. Resultó que no. Que voy más mal de lo que me imaginé. Voy a craftearme. Eso sí. Otro barco de acá. Bien. Me llevo la mesa de crafteo. Ponemos el barco. Y ahora sí. Nos vamos. Bien. Salimos perfecto. No me hice daño con nada. Me tomo una de ferres antes de llegar por aquí. Para que no me puedan sorprender los blaze. Y vamos a aprovechar el poder este del barco. Y me voy a ir aquí abajo. Para no llamar atención tampoco de ningún gast. Que tengo muy poca vida. Y ahora sí. Llegamos a la fortaleza. Directamente voy a llegar hacia el spawner este. Bajamos acá. Bien. Me quito esto. Y ahora esperar a que aparezcan estos. Déjame tapo aquí. Para que no puedan venir. Únicamente voy a ser yo. Y estos blaze que aparezcan. Ahí está. Bien. Tenemos la primera varita con este. Y ahora sí va a ser muy fácil. Porque los deshago de un solo hit. Bien. Ok. Gracias. Cuidado que me peguen. Que es muy peligroso estar aquí con los blaze. Bien. Agarramos todo esto. Tenemos ya cinco varitas. Así de fácil. Así de sencillo. Mientras voy a ir haciendo mi portal acá. Voy a ponerme otra de estas. Porque muy probablemente se me acabe. Y no queremos eso. Y ahora mismo esperamos. Mira que aparecieron más blaze. Le pegamos a ese. Nos dio varita. A este también. Y este no nos dio varita. Bien. Acá aparecieron un montón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me destruí a todos! Apagamos esto. Y ahora sí. Nos vamos al overworld. ¡Oh! Aparecimos en una villa. ¡Oh! ¡Comida! ¡Por fin! Primero hacemos esto aquí así. Luego hacemos esto. Bien. Tenemos comida gente. ¡Por fin! ¡Gracias Minecraft! Ya podemos regenerar ahora sí bien. Y podemos correr. Que es lo más importante. A este golem no ocupo hacerle nada. Pero quiero ver cuánto me aguanta con esta. Ahí tenemos un golpe. Luego aquí le damos otro golpe más. Son tres golpes. Cuatro golpes me aguanta. Pero golem. Tu destrucción no va a ser en vano. Te la juro. Vamos a quemar esas vacas. Les pegamos. Y conseguimos su comida. Ya que el día de hoy no quiero ser vegano en Minecraft. El día de hoy sí quiero ver destrucción. Pues ya saben. Nos crafteamos. Ahora sí. Esto acá. Y tiramos el primer ojo. Y se va justamente para aquí entre el árbol. Para aquí. Perfecto. Mira. Herrería y todo. Me sirve. Un poco de comida. Y ahora sí comenzamos nuestra travesía hacia el estronjol gente. Por aquí regresó. Perfecto. Ojo amigo. No te rompas. ¡Ay! Se rompió. Ok. Tenemos 12 ojos. Voy a tirar uno más solo para estar seguros. ¡Oh! Mira. Justo aquí. Bien. Pues nada. Bajamos justamente aquí gente. Que tengo un gran presentimiento de esto. Tiene un gran presentimiento. Justo acá cayó el ojo. Sabes. Como si no fuese estar aquí ya el estronjol. Aquí está. Entramos al estronjol. Perfecto. Tiramos esto por aquí. Yo ahora mismo me gustaría primero encontrar las librerías para hacerme el crafteo este del arco. Y justamente por acá encontramos amigos las librerías. Bien. A ver. Agarramos esto aquí para hacerme el arco. Y ahora me hago el arco que era algo así. Así. Bueno. Básicamente un arco normal con esto en medio. Ah no. Era así. Bueno. No es un arco tan normal. Ahí está. Y me hago el fuego. Arco Lugo 50. 31. ¿Qué es esto? A ver. ¡Oh! ¡Oh! Ok. Es un arco muy poderoso. Mira por acá tenemos un cofre. Una perla. No me sirve. Ya tengo literalmente un stack de perlas. Soy muy inmortal ahora mismo. Y por aquí tenemos el portal. Con un ojo. Pues nada. Prendemos ahora sí el portal. Pero no me voy a meter todavía porque me falta un crafteo por hacer. Y es que casi y no me hago las camas. ¿Sabes? Se me va a olvidar otra vez lo del bedrock. Ponemos esto acá. Me hago la bedrock ahora sí. Y también voy a hacer la espada que casi no me hago. Espada de mi mida. No tengo ni idea de qué sea. Pero bueno. Me llevo la espada esta. Tiramos esto acá. Y me meto ahora sí al end. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué feo end! Pero no pasa nada porque tengo mi barco amigos. Tengo el barco el día de hoy que me va a salvar la vida. Y ahora sí llegamos aquí. Y sin problema. Ok. Es espada. Ah. Ok. Pues deshace los bloques y los hace oro. Bueno, me hubiera servido mucho con los piglins. Pero bueno. Pues la acabo de conseguir aquí. Así que bueno. También deshace bedrock. Es una espada muy buena que no me crafté por error. Y a ver. Con esta bedrock puedo volver a poner esto como si no hubiera pasado nada. Ahí está. Mira. No pasó nada dragona. Aquí está todo. Tranquila. Y acaba de bajar la dragona. A ver. Vamos a tirarle con el tomahawk este a ver si le hace vida. ¡Oh! No le saca mucho. No le saca mucho que digamos. Pero le saca lo suficiente yo creo. A ver si le puedo dar un headshot a la dragona con el tomahawk. Sí. No le baja tanta vida que digamos. Voy a aprovechar y como esto de una vez. Con ayuda de este arco que es como los de bedwars. Voy a tirarme para acá. Propulsarme. ¡Uf! Llegué de una y todo. Rompemos esto aquí. Explotamos esto. ¡Uf! Cuidado. Y ahora creo que con este tomahawk puedo explotar todas las cosas estas. Bueno. Si tan solo le diese ¿sabes? Ah no. No le puedo explotar. No. Me nerfearon gente. Me nerfearon. No puedo explotar eso. Pues lo explotamos con este arco. Súper OP que casi no va dejando nada de rastro. Y casi nadie se entera de lo que está pasando. Sí. No. Mira no se ve nada el arco este. Ahí vamos. Ahí le tiramos. Perfecto. Ahora las de ahí lejos. Y también ahí. También le tiramos. De hecho puede servir muy bien el arco eh. Porque dispara un montón. Esas de acá. ¡Uf! Cuidado con esto. Waterdrop. ¡Uf! Ya no me faltarían estos de acá. Para este subimos. Bien y waterdrop. Estoy usándolo como si tuviera un montón de vida eh. Casi no tengo vida. Nos subimos al barco este. Y ahora sí gente. Está el dragón a muy baja vida. Bueno tiene todo. Pero ustedes me entienden. Ya no se puede geliar parece ser. Ahí explotamos este. Y ahora con esto explotamos las de aquí. Ay me acabo de quedar sin flechas. Subimos aquí así. Dije que subimos aquí así. Porque tengo que explotar esta de aquí. No se puede quedar así. Rompemos esto. Explotamos este de acá. Perfecto. ¡Uf! Me caí pero hice waterdrop. Y ahora mismo ya estaría gente. Me tocaría bajarle un poco de vida a la dragona con este tomahawk. Bien ahí empezó a bajar. Pues le pegamos aún así con el tomahawk. Vamos. Le estamos bajando demasiada vida eh. Esto es el infinite vida glitch. Le seguimos dando. Y le seguimos bajando vida. Y la seguimos subiendo. Y así infinitamente literal va a estar bajando toda la vida. Y voy a farmear un montón de... ¡Au! Y de un montón de hits hacia la dragona. Y ahora cuando la dragona está acá abajo. Le pegamos unos cuantos hits. Hacia la cabeza. ¡Uf! Y me saca volando y todo. Pero bueno. Puedo perlear literal. No, no necesité ni hacer waterdrop. Tengo literal a la dragona lo más molesta que ha estado en Minecraft. Incluso tengo esta TNT que no voy a usar para nada. Le tiramos esto a la dragona. A ver si le doy. ¡Sí! ¡Justo le di! Y se quedó literal a nada de vida. Y ahora sí está bajando la dragona gente. Pero yo no le voy a ir. Yo quiero deshacerla de una manera aún más épica todavía. Pues sabes que gente tengo que prepararme. Vamos a romper este puente por acá. Me tiro. ¡3.60! ¡Le tiro a Tamahawk! ¡No! A ver esto para mí es una win. Me deshice a la dragona ¿sabes? Así que GG.